Cartagena de Indias En el edificio de la Colón Española fortificaron Veracruz, Portobelo, Chagre, donde heredió Cartagena, La Habana y la convirtieron en un teatro con una sola salida, la salida hacia el Atlántico. Entonces resultó que me preguntó cuando sobrevolamos Cartagena, ¿qué podemos hacer por La Habana? Ya, como tú viste, desde el año 67 habían comenzado los trabajos en lo que es hoy la Plaza de Armas. Yo le dije, consolide el principio de autoridad. Es importante consolidar el principio de autoridad y hacer un plan, un plan maestro que permita prever lo que estamos haciendo hoy, lo que va a pasar mañana y pasado, y más allá de nosotros. Y hacer que esto se convierta no en ley muerta, sino en conciencia pública y ciudadana. Hoy pasaron cosas además extraordinarias. Esa plaza vieja que vamos a ver, era un aparcamiento de automóviles, pero horrendo. De haber estado bajo la tierra me habría sido muy útil ahora. Pero como la composición del manto era demasiado, montaron una gran torta matando la plaza. Entonces decidimos que había que destruir esa plaza si queríamos realmente hacer nuevamente la plaza vieja. Y entonces se destruyó la plaza, pero había una escuela con 500 niños de primaria. Y los niños no podían soportar, ni los maestros, el ruido de las máquinas rompiendo. Además, yo había hecho un plan equivocado. El plan era contar con apoyo para hacer una implosión perfecta de un solo día y a una misma hora. Pero vinieron los vecinos, todos los vecinos. Y me dijeron, tenemos preocupación por nuestras casas. Y yo dije, ustedes tienen razón, esto hay que cambiarlo. Escuché la voz de ellos y le dije a mis colaboradores, esto hay que hacerlo a mano, lo cual era una locura. Y creó un ruido monstruoso, no se podía estudiar. Y entonces le dije a la directora de la escuela, vamos con las aulas y en todos los edificios restaurados vamos a colocar una aula de primaria. Mientras se restaura la plaza y la escuela vuelve. Y entonces surgió, no por la obra de un profeta, sino por un ruido monstruoso y por un problema social creado, surgió un proyecto. Las aulas en los edificios restaurados. Entonces ahora van los turistas pasando por los lugares y en cada sitio hay una aula de primaria donde los niños hacen una abstracción ya de los turistas que tal como están y siguen en lo suyo. Pero ellos son una barrera, porque yo necesito barrera, porque el turismo también lo quiere todo. Quiere todo para sí, quiere todas las calles, quiere todas las ventanas, quiere todas las puertas, quiere todo que se convierta en restaurantes, en hoteles. Y lo bonito, lo sabio, lo real es que tenga, por ejemplo, un teatro como este, mírenlo al lado, destruido completamente. Era el teatro simbólico y mírenlo ahora, restaurado. Y entonces el público y la gente quiere la escuela, el teatro, la casa, el hábitat. Eso es la clave de la cuestión. Y esa fue la doctrina salvadora. Y por ahí pasó.